Gracias, señor Sánchez. Punto séptimo del orden del día. Pregunta del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podemos en Marea. Toma la palabra el señor Vila Gómez para la formulación de la misma. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, señor Sánchez. ¿A cuánto ascienden los sobrecostes en las obras realizadas en Prado del Rey? Muchas gracias, señor Vila Gómez. Tiene la palabra el señor presidente para responder a la cuestión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Vila. A cero euros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra para el turno de réplica el señor Vila. No me sorprende la respuesta, ya que usted vuelve a insistir en que no hay sobrecostes en las obras realizadas en Prado del Rey, como ya hizo el 28 de febrero de 2018 en respuesta al diputado del Grupo Socialista Cepeda, y cito lo que usted dijo literalmente del diario de sesiones. ¿Ha habido retrasos? Es verdad, pero no ha habido sobrecostes. No, 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 sobrecostes no ha habido. Sin embargo, en la propia web de RTVE se puede encontrar este documento, que es un informe de modificación de contrato, en concreto para la construcción de los nuevos estudios de producción de programas de televisión de la Corporación en Prado del Rey. En el documento se aprecia como un importe de adjudicación inicial es de 8 millones 885 mil euros y, con fecha 2 de noviembre del 2017, este importe se incrementa en 287 mil euros, es decir, un sobrecoste o mordida del 3%. ¿Puede explicarnos la contradicción entre sus palabras y el documento que le estoy diciendo? ¿Hubo o no hubo sobrecostes en la construcción de los nuevos estudios de la Corporación? ¿Y si se produjeron en base a qué concepto o concepto se produjeron los mismos? Se lo pregunto porque cualquiera podría pensar, según sus palabras, que tiene usted algo que ocultar. Más si tenemos en cuenta que en el último informe de fiscalización de la contratación del Tribunal de Cuentas del año 14 y 15, el órgano fiscalizador concluye que incumplen ustedes la ley de contratos del sector público y la instrucción general del Tribunal de Cuentas en materia de transparencia y les hace siete recomendaciones para acabar con la opacidad, recomendaciones que no han tenido en cuenta. Pero es que, además, el sobrecoste al que me refiero es para con la empresa Construcciones Sánchez Domínguez S.A., más conocida como Sando y todavía más tristemente conocida por su implicación en la trama Gürtel, esa por la que el Partido Popular ha sido declarado en sentencia a la Audiencia Nacional como partido corrupto. Su presidente, el señor José Luis Sánchez Domínguez, figura en los papeles de Bárcenas, al igual que usted, solo que él como donante del PP durante varios años y no como receptor de cobros que fue usted. El señor Sánchez Domínguez llegó a aportar 1,25 millones a la Caja B del Partido Popular, caja que el Tribunal de la Audiencia Nacional acaba de certificar y calificar como una estructura contable paralela a la oficial, nutrida con donaciones a cambio de adjudicaciones. A día de hoy, que sepamos, Sando tiene adjudicados al menos tres contratos con la corporación. El más grande, este del que le hablo, de 8,8 millones de euros, más el 3% de sobrecoste. Con esta coincidencia en los hechos y los tiempos que vivimos, comprenderá usted que mi grupo se preocupe por la gestión de los contratos públicos y del dinero público que hace usted. Gracias. Muchas gracias, señor Vila. Tiene la palabra el señor Sánchez para cerrar el debate. Ya veo su preocupación por los sobrecostes, señoría. Bueno, no hay sobrecoste, primero porque la ley lo impide, o sea que es imposible que lo haya. Pero veo que eso a usted le interesa poco. Mire, esa empresa que usted dice, que yo no la conozco, esa empresa, por la ley de contratos del Estado que aprueban ustedes, que eso son leyes, se presentan porque nosotros no podemos adjudicar, yo no puedo adjudicar a dedo a una empresa para que construya nada, eso tiene que salir un concurso. Y se presentan con todos los requisitos legales porque así está establecido por las leyes y por las normas. Y ganan con arreglo a unos baremos de tal, es que yo no sé esas cosas, de sobre que tal, con notarios delante, es decir, con todas las garantías legales. Si yo decidiera después que ha ganado ese concurso con toda la ley, quitárselo, yo iría a la cárcel, estaría cometiendo un delito. Yo no puedo hacer eso, no entiende usted, yo no podría hacer eso. Y en cuanto a los papeles de Barça, ya se lo he dicho, pero yo no estoy ni en los papeles de Irán, ahí donde se cuelgan las grúas a los homosexuales, o se mata a pedrada a las niñas por darse un revolcón con el novio, ni donde se asesina a 150 personas por manifestarse en una calle como en Caracas, no, no, yo en esos papeles no estoy, que quede constancia. Yo estoy en los papeles de Barça, en los papeles manchados de sangre yo nunca estaré, ni estoy. Muchas gracias, señor Vila.